Johncito Preguntón, que tiene unos invitados de lujo. ¿Cómo está este programa? Nueve años de La Red. Arelis Henao, bienvenida a La Red. ¿Cómo estás? Hola, Johncito. Un abrazo enorme para ti y para todos los televidentes. Gracias, mi invitada. Estás muy bella y me encanta que te hayas puesto así divina, como siempre, para este aniversario de La Red. ¿Cuál fue la primera noticia tuya que salió en La Red? Recuerdo mucho una nota que me hicieron en el año 2016. Había acabado de morir mi padre. Y hicieron una historia de mi vida, contando dónde había vendido libros, yendo a la emisora donde había trabajado. Una cantidad de cosas tan bonitas que recuerdo con todo el corazón, porque yo creo que todo artista de Colombia sueña con salir en La Red. ¿Qué significa para ti el número nueve, Arelis? El nueve significa ya un camino recorrido. El nueve es antes del diez. Significa que cada día se va aprendiendo, que cada día se va avanzando. Lo primero que me llega a la mente es como un delantero, porque yo soy muy futbolero, entonces el número nueve es muy característico de los delanteros. No, no sé qué puede significar el nueve, que es como intentar dejar a un lado, dejar atrás las cosas. Creo que me iría por esa teoría, ¿no? El número nueve quiere decir cosas que hayas hecho en la vida y que quieras dejar atrás. ¿Qué has hecho en tu vida que quieras dejar atrás, que quieras olvidar? Algo que quisiera dejar atrás, pero que siempre me lo preguntan en cada entrevista, en cada entrevista me hablan de lo mismo, es lo del cáncer. Creo que lo quisiera dejar atrás sin olvidarlo, porque siempre lo recuerdo en mi mente y le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir. Pero el estar recordándolo, recordándolo, como que no me trae buena energía. Entonces, como que quisiera dejarlo atrás. Dejando atrás esa racha desde el 2012 de puros acontecimientos físicos, que era una cosa que exacto, como decían allá todos, este man lo que está es salado. Comencé perdiendo un testículo por un golpe y unas cosas, y yo me dejé acumular ahí como la sangre, y no fui al doctor al momento adecuado y se volvió un absceso. Y bueno, perdí el testículo. Y ya cuando estaba como iniciando a recuperarme, tuve desprendimiento de bíceps, fractura del manguito rotador, un perro me mordió este dedo y me lo mochó prácticamente, que me decían que no me iba a salir buña. No, 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 dejemos eso atrás más bien y no le eche un bañito de ruda de algo, porque hay un dodo. Yo tengo unos recuerdos muy feitos. Tuve épocas de mi vida en donde estuve muy enfermita y muy maluquita, y ver a mi mamá sufriendo, esos recuerdos no los quiero tener en mi cabeza. Esas imágenes y todo lo que nos quedó de esos momentos, porque eso no solamente lo sufro yo, eso lo sufro de toda la familia. Entonces, tener esas imágenes de mi mamá sufriendo porque yo estoy enferma, eso no lo quiero volver a tener, lo quiero dejar atrás y ojalá se me olvide. Quiero que por favor nos envíes un mensaje de nueve años para la red, en este noveno cumpleaños que estamos disfrutando hoy aquí para todos ustedes. Gracias por estos nueve años de apoyo a mi carrera, de apoyo a la música popular, porque ustedes son muy importantes en mi género. A todos ustedes, yo los quiero muchísimo, son muchos años de vida compartiendo juntos, de verdad que no tengo más que agradecimientos y desearles lo mejor, lo mejor, porque todos son profesionales en lo que hacen. Y felices nueve años a la música, mucho amor. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Concensiones! ¡Bravo! ¡Fastástico! Me encantó esta red social, los tres invitados de lujo, pero vengan, sí me sorprendió mucho y estoy muy de acuerdo con lo que dijo, bueno, los tres obviamente, Arelis Naren, también, pero sobre todo, Renata, cuando habló de un momento difícil de salud en donde se vio afectada la familia, porque esto es verdad, cuando tú te enfermas, cuando tú no estás bien, toda la gente que está a tu alrededor empieza a tener esa sintomatología y empieza a sufrir lo que tú estás sufriendo, porque hay un amor, está el afecto de la familia. Así que, de verdad, Renata, que estás divina, estoy de acuerdo contigo, yo creo que yo hubiera escondido un momento muy parecido también. ¿Qué opinan, caballeros? ¿Qué opinan? Yo quiero aclararles una cosa y es con relación al número nueve. Lo que quieres dejar atrás, en ciertas circunstancias, los nueves en el tarot significan... ¡Ojo con esto que les voy a contar! ¡Agáchimelo, mueve! Cuando tú llegas al nueve es porque coronaste. Ese es tu punto de llegada a la meta. Ya llegaste a la meta en cualquiera de los cuatro aspectos que el tarot funciona. Pero entonces lo que les quiero decir es, siempre que se llega a un nueve está el momento de la coronación y ahí viene un nuevo comienzo, pero ya como rey, como rey coronado, porque después de los nueve viene el diez, el azota, el no sé qué y lo otro, esas figuras que ya son figuras coronadas. Es decir, llegamos hoy al trono, muchachos, de la sintonía. ¡Felicitaciones! ¡Qué belleza! ¡Francí, señor! ¡Francí, señor! ¡Francí, señor! Pero ve acá, y es que a mí esto me parece interesantísimo, pero no debería ser el diez cuando uno dice todo diez, porque el diez se relaciona con la excelencia. No, porque el diez ya empieza a dar la vuelta y unir los números, ¿cierto, Franco? O sea que nosotros estamos en el año del coroni. ¡Exacto! ¡Coronamos! ¡Coronamos! ¡Sí, señor! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Si nos hubiéramos ganado la presidencia ahora, ahora es cuando comience usted. ¡Vaya, mande, ejecute, ordene, trabaje! ¡Eso es lo que nos espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!